El gobierno de Yenzuni Martínez en el municipio de Otón Pompeyo Blanco ha dejado mucho que desear. Se dicen un nuevo gobierno, pero siguen haciendo lo que hicieron sus antecesores, hacer como que trabajan. Pero la capital de Quintana Roo se encuentra en el olvido, calles dañadas, falta de alumbrado público, inseguridad y la semaforización en condiciones lamentables. Urge implementar más semáforos en cruceros conflictivos, puntos críticos y de mucha circulación para abonar a la disminución de accidentes que cada día incrementa la cifra. Y por si fuera poco, el 60% de los que existen en la ciudad requieren de atención, muchos de ellos ya presentan daños en la infraestructura. El crecimiento y desarrollo de la ciudad no ha sido acorde en los servicios públicos que debiera ser. Ha sido rebasado por mucho y su flamante Edil Yenzuni Martínez cerca de cumplir dos años en el cargo. Su gobierno se ha caracterizado por estar sumido en la presunta corrupción y nula atención ciudadana. Yenzuni es la cuarta mujer en ocupar el cargo de presidenta municipal en el municipio de Otón, Pompeyo Blanco. Primero, María Cristina Sangria Aguilar, del 81 al 84. Segunda, Rosario Ortiz y Yeladaqui, del 90 al 93. Y la tercera, Coramalia Castilla, de 2005 a 2008. Pero Yenzuni será la primera mujer en pasar, sin pena ni gloria, en dirigir la capital de Quintana Roo. Soy Sergio Masté para Cancún Channel Contrapunto Noticias, Chetumal TV.